El Evangelio de San Marcos 3, versículos 1 a 6 En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Este evangelio lo podemos resumir en una frase. Todo es posible con Jesús. Sí, todo es posible. Estás enfermo. Jesús puede sanarte. Estás mal de tu corazón. El pecado te carcome o la angustia o el defecto o el error. Jesús puede sanarte. Él puede, entonces, decirme, extiende tu mano. Déjate palpar por mí. Deja que yo te conduzca. Extiende tu mano y déjate conducir por mí. Y el camino, por tortuoso que sea, se hará tan inmensamente bello. Porque si algún caminante estuvo por esta tierra, es Jesús de Nazaret. Y Él nos enseñó. Y Él nos dijo que a veces íbamos por caminos anchos, como avenidas luminosas, y a veces por caminos estrechos y resbalosos. Pero si estamos de su mano, no tengamos ningún temor. Él nos llama. Extiende tu mano. Déjame que yo la palpe. Déjame que yo la tome. No seas arisco. Deja que yo pueda asirte, tomarte y conducirte. Y si tú te dejas conducir, Estarás, entonces, experimentando que al calor de mi amor, al calor de mi mano, tú recobras vida, tú recobras fuerza. Y el horizonte de la existencia se abre de una manera maravillosa para ti. Sí, Señor, te extiendo la mano. Señor, toma mi mano. Y yo tomo la tuya. Señor, si es posible, traspasa tu llaga a mi mano, para que yo aprenda que a través de las durezas de la vida, si voy contigo, yo soy capaz de continuar y seguir hasta el final de la vida. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.